Un regalo a los nuevos Hombre, por supuesto No vamos a discriminar No seremos nosotros quienes discriminen a los nuevos, por supuesto Para que sepan que es esto Que esto no es... Que sepan que es un lugar peligroso y tienen que cuidar a sus huevos como si no hubiese un mañana Oye, mija, te estás fijando Lo bueno que es tu padre Que está haciendo pequeñas cosas Me sabe mal Me sabe mal ¿Y ese? Escucha, escucha, mija Vale, escúchame Aquí, aquí estoy viendo una zona Para colocar una Uff Mira, mira, esta subida Esta subida la usan siempre, me da la sensación Pero si lo pongo aquí abajo Aquí no hago daño Aquí no hago daño, vale Aquí no se hace daño ¿Sabes? Porque mira Van por aquí Hop Que pise esto ya es complicado Lo he puesto un poquito lejos Oh, oh Marcador ¿Esto de quién es? Favela ¿Estos son las favelas? Ah, pues aquí habrá que poner un poco más No por nada, eh Sino porque Esta es una zona donde tendrán que venir muchos Típico traviesillo ahí ¿Sabes? Como que no quiere la cosa Eh, yo creo que no se puede entrar Ah, bueno, abrir puertas Sí, claro Si no hay nada Minerios Blocos Plan Z Y Richard Y Richard Claro, pues estos A ver, yo le dejaría un regalo Se ve tentador Ah, oh, no, 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 mi hija no 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 Les voy a dejar un regalo, ¿vale? De unos bloques de diamantes Para que puedan empezar bien sus vidas Y pon un cartel De vuestro amigo Vegetta